Hola que tal a todos, soy Hurtado2000, bienvenidos a este nuevo vídeo Bienvenidos a Happy Wheels, hacía tiempo que no subía Happy Wheels para el canal La verdad es que dije que iba a ser algo habitual en el canal y lo he ido dejando, lo he ido dejando Por jugar otras cosas y subir otras cosas, pero bueno, ya estoy aquí, ya lo tengo, Happy Wheels Siempre vídeos bastante entretenidos porque este juego la verdad es que es de risa Y siempre que se sube algo pues la verdad es que está muy bien Y nada, vamos a jugar algún nivel por aquí random de estos que ponen recomendados Porque tienen bastante puntuación No he mirado como se llamaba este nivel Lo siento, pero no se puede hacer nada por él o algo así, ponía ahí Vamos a ver Va dando un paseo Tranquilo por el parque A ver, estoy mirando un momento los controles, que me acuerde Vale, este lo salto Y para salir del cacharro, la Z, vale Cámara de vigilancia, este creo que ya lo he jugado yo Vale, vale Venga, echa atrás Y ahora Ahí está Sí, lo he jugado, no me acuerdo muy bien Estoy hecho una máquina He pulsado el botón y creo que me va a reventar eso Ah no, no hace nada Es un portal Me va a dirigir Adiós Adiós Ah, vale, estoy viajando por el tiempo Y caigo a la época de los dinosaurios Hace 165 millones de años Sí señor Muy logrado Vale, caigo encima del dinosaurio Oye, este nivel está chulo El que lo haya hecho se lo ha currado Vaya, una piedra Vamos Yuuu Vale, hasta luego Acaba de aparecer el Rex Y se lo ha comido vivo Está soltando todos los trozos Eh, mira, mira, mira Ahí, la escondemos para que nadie le vea Y nos vamos Vámonos Viajaremos por todas las épocas Eh De dinosaurio Holandia, iba a decir Oh, hemos roto los huevos Oh, mierda No He perdido un brazo No No Bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien He huido De puta madre Ahora, vámonos para adelante O sea, en teoría hay que llegar vivos Al final De la época Eh, espera Que hay instrucciones Eh Eh No sube Algo es Tengo que hacer Por cierto Llevo un cacho de dinosaurio Huevo ¿Qué es esto? Vale Vamos Ahí está Me tengo que subir Aquí me voy a quedar No vais a ver toda la época de los dinosaurios al completo Estoy haciendo las instrucciones Pero Pero nada Aquí se ha quedado Nada 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 Ni siquiera Resto Restar level Porque Nada Se llamaba Play Store Pilgrim Toma ya Bueno, vamos a jugar A Ultimate Payback Vale Vamos a ver Vamos a ver que nos espera En este Nuevo y fantástico juego Este creo que también lo jugué yo Estos son Deben ser los más votados Toma Se ha cargado Tiene presentación Intro y todo Eh, que se llevan a Tengo un tractor volador Toma ya Pincha moruno Mmm, que rico A ver Este sí Este me ha gustado Este me ha gustado Me ha puesto las instrucciones Tenía que haber soltado Toma Tiene su intro ahí Que le clavan Parece un duende de esos De navidad Le clava la hecha en la cabeza Y bien Llevo un Gordo gorda Gordo creo que es En un Y ahora Prepara tú Ejet Ejet no Pero le he dado Pero que pasa Vamos a ver Va Venga, sí Super intro Le había dado al Ejet No sé por qué nos anda Mira, aquí Contro el tanque volador O sea, el tanque volador ¡Oh! ¿En qué estoy yo pensando? Eh, tractor volador ¿Qué ha pasado? Madre mía Se han quedado en trozos Niños No veáis esto Es demasiado fuerte Venga, va A ver Voy a hacer una prueba Por cierto, a ver Aquí ¡Yuuu! ¡Wa, waa! Breakdance 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 Mira, mira Breakdance Venga, a ver Ya, en serio Venga Estoy hasta la polla De la intro Una vez mola Cuatro ya no mola A ver Venga Hay que hacer un Ejet ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Que voy del revés! ¡Oh! ¡Dios! Mal Fatal Eso no cuenta Venga, va Hay que intentarlo Tengo que hacerlo Venga, sí Puta intro de mierda ¡Vamos! 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 ¡Controla! 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 ¡Prepárate para Ejet! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ejet! ¡No! ¡Wow! ¡Lo he conseguido! ¡Wow! ¡He volado! ¡Y bailo! ¡Oh! ¡Patada voladora! ¡Y lo deja clavado! Increíble Me ha encantado Este Vale, porque la música raya mucho Ciudad del crimen Is a GTA Like Level ¿What? Vamos A ver Tarda en cargar No os preocupéis Vale, ya estamos Aquí estamos Con nuestro coche nuevo A los GTA El coche no anda Up Acelerar Sí Pero no acelera Solo sube La mano por arriba ¡Dios! ¿Y por qué me he desmontado Ahí en el medio del coche? No, esto no va, ¿eh? Esto está mal hecho Vamos a ver Vamos a ver Para adelante Le doy Y no No tira O sea, está roto Up Acelerar Arriba Acelerar Y no acelera A no ser que estén cambiando los controles No sé por qué No sé por qué se parte En medio Nada Este coche Nada Fuera Menú Vamos a jugar a otra Porque este no Renaissance Ravaker Pues muy bien Vamos a ver De qué trata Germón Bo State Park A ver Vamos Salta Ahí está A la un niño al suelo Me estorbabas Sí, voy jodiendo a los niños en el parque Me mola Ahora Puto niño Quita, coño La madre ni se ha enterado de nada Eh Estos están jugando aquí a ser caballeros Mira, mira Ahí estamos Oh Oh No vaya Chaval Mira Joder Vamos Puta Coliflor esta Me está jodiendo la vida Vamos 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 Ahora no ha saltado allí Oh Guillotina Guillotinazo A la cabeza Un bufón Este mola Este mola Mira este Rompo Rompo La cuerda Vamos Sube Ahí está Eh, pero no la ha dado Ni una puta piedra el tío Está mal hecho Eso sí Hasta que el tío salta Vamos Ahí está Ahora bajamos a la puerta Debajo del parque ¡Toma! Le tiró una sandía por ahí voladora No sabemos a quién Eso sí Voy sin brazo Hemos roto Hemos abierto la puerta Eh, ¿qué pone ahí? Anual Competición de justa Anual Hola, mira dónde está Por cierto La sandía Es el En toda la cabeza ¿Sabes? Que le he dado Con la sandía Vamos Buah, esta es más complicado Para subir, ¿eh? ¡Aaah! ¡Aaah! Vale Justa Eh, eh Aquí hay instrucciones Vale No, no, no No te vayas para abajo Ah, sí Ah, espera Espera, espera Vale, ya Ya lo entiendo Mierda Es que soy malísimo En este puto juego No, de aquí no salgo ya Voy a hacer la desesperada No Tiene que haberme puesto En el huequecito a la derecha Haber soltado Pero bueno Puta mierda No, vale Voy a reiniciarlo Porque me ha gustado esto Quiero hacer la justa Bueno, pues ahora Tengo que hacer entero Qué putada Bueno, da igual Voy Todo follado Y ya verás que rápido Oh Sin tobillo Sin tobillo Oh, sin tobillo Sin cacharro Y sin nada Mira, se ha quedado ahí Como un feto Joder El sol parece un huevo frito Qué mal hecho Joder Eh Eh, eh Exit menu Vale Vamos a jugar La última La combinación 2.1 No No Bien Volvemos a... ¡Eh! ¡Corre! Tenemos otra vez al negro O la negra No sé lo que es en el tractor Se va cargando todo lo que pilla ¡Oh! Me pilló la trituradora La cosechadora No es una cosechadora Vale, ahí Venga Cosechándolo todo Cosechándolo todo Con tu vida Has acabado Ni no na Ni no na Vamos a intentar La última vez ¡Oh! Pero no me ha dado tiempo a salir Pero qué puta mierda es esta Vamos, vamos ¡Acelera, acelera! ¡Vamos! 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 ¡Qué tu vida está en juego! ¡Quítalo del medio! ¡Oh! ¡Cojo velocidad! ¡Cojo velocidad! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Me picaba la espalda Y me ha rascado No pasa nada ¡Oh, mierda! Muerte final desagradable Joder, que gore Eh... ¡Vamos, vamos! Quiero hacerlo Quiero hacerlo ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Acelera! Aquí hay que controlar La clave está en controlar El tractor Vale, vale, vale No cojo velocidad No cojo velocidad Ahora sí Sale volando ¡No, no te pongas al revés! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Todo oscuro ahí Bueno, bueno Se ha quedado esto Pillado aquí Bueno, lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este vídeo Este Happy Wheels Ya sabéis Dadle a like Y subiré más Happy Wheels De todas formas Si le dais a like O no le dais Voy a subirlo igual Así que nada Bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Eh... Repito Dadle a like Comentar Y... Y nada más Y que me despido Y hasta el próximo Happy Wheels Chao